buah Más temido ¡Hablar de espectáculo es hablar de los toros temidos! ¡Sí! ¡Los toros temidos de Rancho San Agustín! ¡Y Agustín Alonso! Hoy en este ruego, dando un bonito espectáculo, así se presenta... ¡Con todo el poder de sus corrales! ¡Con el propósito de dejar contento a su público! ¡Vienen dispuestos a enfrentarse a las mejores cuadrillas de jinetes de todo México! ¡Hoy por hoy la Amazonada, la más fuerte, la ganadería sensación del momento! ¡Desde Yautepeborelos! ¡Rancho San Agustín! ¡De Agustín Alonso! ¡Y sus toros temidos! ¡Con ustedes, los toros temidos! ¡Con ustedes, los toros temidos! ¡Väischen, los toros temidos! ¡V вм�agedos! ¡V aus ho cuánto este video! ¡Va! ¡Gol de sal y rêver! ¡V Wir reloj! ¡St apartheid! ¡Sans de Sus! ¡Gol de Agustín! ¡Vamos a narration!! ¡Sans de Sus!